Vamos a decretar los hogares como inventos de felicidad. Y he aquí la prueba. Hogares que dejan de ser convencionales para convertirse en fábricas de sonrisas. Para encender, calentar y cocinar los mejores planes. Espectáculos que extienden el horario familiar. Máquinas del tiempo y del espacio que congelan momentos. Mezclemos todo. Asegurémonos de estar cubiertos de lo que más nos gusta. Disfrutemos la vida. Cantemos. Preparemos recuerdos. Saboreemos experiencias. Compartamos alegría. Vivamos. Porque la vida es universal. Y somos mucho más de lo que te imaginas. Universal. La marca de la sonrisa.